Bien, continuamos. Estábamos hablando de las diferencias entre predicados y nombres, o términos determinantes y términos determinados. Lo que pasa es que aquí ya nos encontramos con una diferencia muy importante entre el análisis lógico-científico de los lenguajes formalizados y el análisis lógico del lenguaje ordinario, porque en lógica científica se denominan argumentos a los términos que hacen tanto de sujeto como de complemento, mientras que en el análisis, diríamos, sintáctico del lenguaje ordinario, tú a unos los llamas sujetos y a otros los llamas complementos. Aquí es muy claro. Por ejemplo, Aristóteles ama a Pitia, tú esto lo analizarías. El sujeto es Aristóteles, Pitia es el complemento directo. O Aristóteles apoya el folio sobre la mesa, el folio es el complemento directo, la mesa es el complemento circunstancial, mientras que en el análisis lógico-científico lo que tú tendrías sería ama es el predicado que tiene dos argumentos, Aristóteles y Pitia. Apoya es el predicado que tiene tres argumentos, Aristóteles, el folio y la mesa. Por tanto, apoya es tría argumental, ama es vía argumental. Si sólo está el sujeto, Aristóteles corre, corre sería un predicado monoargumental. Bien, creo que esto es, o sea, simplemente para que os quedéis con la diferencia entre términos determinantes, predicados y términos determinados, los nombres. Por tanto, ¿qué es predicado? Predicado es toda expresión que determina a otra expresión, sea ésta un término, nombre u otra proposición. Por tanto, fijaos, esto es importante. No sólo son predicados los verbos, sino cualquier expresión que determine a otra. Esto con los ejemplos lo vais a ver muy claro. Hay predicados terminales, que son predicados que tienen por argumento términos. De ahí la expresión lógica de términos, que también se presenta a veces como lógica de predicados, tiene como objeto el estudio de la correcta sustitución de proposiciones simples o atómicas. Sería argumentos más predicado. Esto lo hemos visto ya. Estos predicados, que en lógica formal, sintaxis, se connotan como predicados terminales. En semántica y en ontología se connotan como predicados categoremáticos o descriptivos. Porque son términos que connotan, se refieren, a una propiedad o a una operación. Intra o extralingüística del objeto, perdón, que determina el objeto intra o extralingüístico denotado por el término. De nuevo con el ejemplo va a estar todo clarísimo. En Aristóteles corre, el predicado corre, denota la acción de correr que determina a Aristóteles en una operación particular suya. O sea, tú tienes a Aristóteles, por así decir, que está metido dentro del predicado correr, y dentro de las muchas cosas que puede hacer Aristóteles, corre, determina a Aristóteles en su operación de correr. O, Aristóteles es hombre. El predicado ser hombre denota la naturaleza humana que determina a Aristóteles como uno que pertenece a la especie humana. O sea, tú, en Aristóteles es hombre, como si tú dijeras X es hombre. Con lo cual, es hombre determina a lo que metas, por así decir, dentro de esta X. Luego lo veremos con lo de las variables. Pero, categoremáticos quiere decir simplemente que describen. Obviamente, ser hombre describe a Aristóteles, corre, describe a Aristóteles. Por tanto, predicados categoremáticos o descriptivos. Lo que pasa es que hay otro tipo de predicados. Y es lo que se llaman los predicados proposicionales o también conectivos lógicos. Aquí ya tienen por argumento proposiciones. Fijaos que aquí los predicados terminales tienen por argumento nombres. Corre tiene por argumento Aristóteles. Ser hombre tiene por argumento también Aristóteles. Pero, si tú te encuentras con no, y, o, si, entonces, o bien, esto lo que va a tener como argumento son proposiciones. Fijaos, si tú dices, Aristóteles no corre, es lo mismo que decir no, corre Aristóteles. Con lo cual, corre está determinando a Aristóteles, mientras que no, determina toda la proposición. La proposición es Aristóteles corre, y tú has colocado un no delante, que determina toda la proposición. Con lo cual, tenéis aquí la idea de un predicado que determina no a un nombre, sino que determina a toda una proposición. Y esto va a ser la lógica de proposiciones, que va a ser la primera que comenzaremos a estudiar. Por ejemplo, Si llueve, entonces me mojo. Lo que tenéis es el conectivo, si, entonces, con dos argumentos, llueve y me mojo. O sea, el predicado si, entonces, if, then, es un predicado proposicional bi-argumental. No es un predicado proposicional mono-argumental, porque niega una proposición. Mientras que el predicado si, entonces, conecta dos proposiciones. Por ejemplo, Llueve, hace viento y me mojo. Y tienes el predicado tri-argumental, que determina a tres proposiciones. La proposición llueve, la proposición hace viento y la proposición me mojo. Fijaos que estas, aunque sean proposiciones muy sencillas, son realmente proposiciones. Porque pueden ser verdaderas o falsas. Llueve, hace viento, me mojo, pueden ser verdaderas o falsas. Con lo cual, acordaos lo que hemos visto antes de las proposiciones frente a los términos. La proposición era una fórmula con sentido aléctico. Puedes decir que es verdadera o falsa. Mientras que los términos, acordaos que, no se les puede atribuir un valor de verdad o falsedad. Bien. En lo del predicado, toda expresión que determina a otra expresión, sea un término, nombre, fijaos que el nombre Aristóteles, de por sí no es verdadero ni es falso. Mientras que si tú, determinado, a lo mejor un verbo suelto, sí puede ser verdadero o falso. O dices, por ejemplo, hoy llueve. Eso sí es verdadero o es falso. Por eso la proposición que he comentado, o sea, cuando hemos hablado de predicados proposicionales, llueve, hace viento y me mojo, fijaos que cada una de estas cosas son proposiciones. Aunque sean muy sencillitas, pero son proposiciones. Y estos predicados, y, si, entonces, o no, estos predicados, se llaman sincategoremáticos. Porque, digamos, son no descriptivos. Se llaman conectivos lógicos. Lo único que denotan son los nexos lógicos, lo que en inglés es logical links, intralingüísticos entre las proposiciones. Creo que la nota esta nos decía... Sí, bueno, aquí recuerda que es muy importante. Atención, sí, esto sí no se va a liar luego mucho las cosas. Es fundamental en ontología formal distinguir entre las relaciones lógicas que conectan las proposiciones y las relaciones reales que conectan los referentes extralingüísticos de las proposiciones. La ontología formal se distingue de la semántica formal y, por tanto, la verdad lógica se distingue de la verdad ontológica o metafísica. Atención, que esto ha dado lugar a una cantidad de líos enormes en la modernidad. Porque el hecho de que tú puedas establecer una relación lógica, hay que ver esa relación lógica en que se fundamenta. O sea, si tú estableces la relación si llueve, entonces me mojo, aquí tú propiamente, simplemente estás conectando proposiciones. El que haya lluvia o no haya lluvia, el que te mojes tú realmente o no, eso no importa la lógica. Lo importante es que tú estás conectando aquí dos proposiciones. Por eso, atención, no confundir un conectivo lógico con la causalidad real. Probablemente se podrá expresar la causalidad real con un determinado tipo de conectivos lógicos, pero eso habrá que irlo viendo y no será una cosa tan sencilla. Eso es lo que estudiaremos luego al hablar de la ontología formal. Porque el gran lío de la modernidad ha sido reducir las relaciones reales a las relaciones lógicas. Fijaos que cuando desde Newton o toda la revolución científica reduce a matemáticas toda la física, en el fondo estás reduciendo una cosa que es real a una cosa que es de tipo lógico o matemático. Esto ya lo veremos en su momento, pero simplemente apunto aquí el problema a raíz de esa nota. Bien, seguimos avanzando con las definiciones. Procurad ir manteniendo todas estas definiciones, aunque luego las vamos a utilizar y con el uso se os quedarán, pero hay que tenerlas claras. Siguiente bloque de definiciones. Variables, constantes y funciones proposicionales. Como hemos dicho, la lógica formal, como ya sabemos, se ocupa exclusivamente de la forma o estructura sintáctica de las expresiones lingüísticas, tanto en la lógica de proposiciones como en la lógica de términos. Acordaos que básicamente hemos visto ya estos conectivos proposicionales y no, si entonces, también hemos hablado de los predicados terminales, habrá, por tanto, una lógica de predicados y habrá una lógica de términos y habrá una lógica de proposiciones. Pero la lógica formal se ocupa de la estructura sintáctica tanto de la lógica de proposiciones como de la lógica de términos. Fijaos que en el manual tiene Basti la manía, que esto le pasa a la gente que es muy, muy inteligente y concatena muchas cosas. Pone unos... O sea, las frases suelen ser bastante largas y eso que ya la recorté y pone bastantes cosas entre paréntesis muy amplio. Para una primera lectura, obviad los paréntesis, tratad primero de ir al conjunto de la frase, luego la vais precisando. O sea, la lógica formal se ocupa de la forma o estructura sintáctica de las expresiones lingüísticas tanto en lógica de proposiciones como en la lógica de términos. Veremos en la lógica de proposiciones como se conectan las proposiciones para construir argumentaciones deductivas o como se concatenan los términos para construir proposiciones. Bien. Por tanto, la lógica formal se ocupa de la forma o estructura sintáctica de las expresiones lingüísticas. Vamos a ver primero qué quiere decir en lógica una variable y una constante. Y partimos, como ya vimos un poquitín antes en alguno de los temas anteriores, de la formalización algebraica en matemáticas. Tanto en la aritmética como en geometría, una fórmula algebraica muestra la misma estructura de una infinidad de proposiciones matemáticas. Y se utiliza mucho la distinción entre variables y constantes. Por ejemplo, la fórmula algebraica algebraica. a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Como veis, esto puede... esta fórmula significa una cantidad enorme de posibles combinaciones numéricas. Si tú a lo sustituyes por 1, b lo sustituyes por 2. Pero puede haber otro caso en el que a lo sustituyas por 3 y b lo sustituyas por 4. O a lo sustituyas por 10 y b lo sustituyas por 1. Y en cualquier caso, el resultado que te dé va a ser siempre correcto. Como dice aquí, esta fórmula algebraica denota la estructura de una infinidad de proposiciones aritméticas correctas obtenidas al sustituir los signos variables a y b con cualquier símbolo numérico. Acordaos, símbolo es un signo dentro de un determinado lenguaje. El símbolo numérico va a ser una constante de acuerdo con esta regla de sustitución. O sea, tú en lugar de a puedes poner un 1 y en lugar de b puedes poner un 3. Ya esto que aquí es variable puede variar. Tú lo determinas mediante un número constante. Un 1 en lugar de a y un 3 en lugar de b. Aquí un 1, un 3, 1, 3. O bien, puedes sustituir estas variables por otro. En lugar de a puedes poner un 5 y en lugar de b puedes poner un 7, lo que te dé la gana. Lo que pasa es que, como veis, estos son variables que tú puedes sustituir por un símbolo numérico constante conforme a esta regla. Signos equiformes deben ser sustituidos con símbolos equiformes. Es decir, si hay aquí un a donde haya a tú tienes que poner siempre la misma cosa. Sea 5, sea 7, sea lo que te dé la gana. Pero si aquí pones un 5, aquí tienes que poner un 5 y aquí tienes que poner un 5. Y si en b has puesto un 2, aquí tienes que poner un 2, aquí un 2, aquí un 2. No puede ser que aquí primero pongas un 5 y luego en este pongas un 3 en este a y en este otra a pongas un 1. No. Si aquí pone a donde hay a tienes que poner siempre la misma cosa. Pero no es verdad lo contrario. Disculpad, aquí hay un error. No es símbolos equiformes, sino signos, símbolos diversiformes pueden ser correctamente sustituidos por signos diversiformes, por signos equiformes. Aquí, disculpad, ha habido un error. O sea, la primera parte está bien. Signos equiformes deben ser siempre sustituidos con símbolos equiformes, pero no es verdad lo contrario. Símbolos diversiformes pueden ser correctamente, o sea, digamos, lo que hay que decir es que símbolos diversiformes pueden ser sustituidos por signos equiformes. Por tanto, símbolos diversiformes, no es verdad que símbolos diversiformes tengan que ser sustituidos por signos diversiformes. Es muy sencillo esto. Tú tienes que poner en lugar de A un 3, pero B también puede ser luego un 3. No hay problema. Lo que pasa es que siempre que salga B tienes que poner un 3 y siempre que salga A tienes que poner otro 3. O sea, lo normal es que donde haya A, por ejemplo, pongas un 5 y donde haya B pongas un 2. Un 5, un 2, 5, 2. Pero, si quieres, donde hay A puedes poner un 4 y donde hay B también puedes poner otro 4. Pero tienes que mantener siempre que donde has puesto B vas a poner un 4 y donde has puesto A vas a poner un 4. Aquí es una expresión que solo hay dos variables, A y B. Pero figuraos que además de A y B hubiera C. Entonces tú A y B las sustituyes por la misma cosa, pero siempre igual y C las sustituyes por otra cosa distinta. Es un poco la regla esta, R1, que no tiene mayor dificultad. Como dice aquí, si A y B son sustituidas por el mismo símbolo numérico o numeral, se obtienen proposiciones aritméticas igualmente correctas. Aquí te está diciendo en la nota que lo estamos sustituyendo unos símbolos por otros símbolos. Atención porque aquí no entramos en qué cosas sean los números. Eso sería filosofía de las matemáticas, ontología de las matemáticas. Aquí simplemente sustituyes el símbolo A y B por el símbolo 1, 2, 3. No entramos ahora en más dibujos porque eso sería entrar en filosofía de las matemáticas, cuál es la esencia del número, otra cosa que nos llevaría enormemente lejos. Lo trataremos, pero ahora no es el momento. Luego también, el mismo símbolo numérico, 1, 2, 3, puede ser correctamente expresado con signos gráficos distintos. Entonces, lo puedes poner en numeración latina, aunque es un follón, o en numeración griega, que es otro follón también. Por eso utilizamos la formulación arábiga, que es la más cómoda. Bien, pues, en la fórmula algebraica del cuadrado del binomio, el álgebra es, por así decir, la lógica formal de la matemática, A y B, se consideran variables, porque tú puedes sustituirlas por una cosa o por otra, pero los símbolos paréntesis, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, el símbolo sumar, el símbolo al cuadrado, el símbolo igual, el símbolo 2, el 2 aquí, en cuanto que es el producto, 2 por A por B, esos no los puedes cambiar, esos están ya fijos, y por eso se llaman constantes. Pues bien, en el caso de la interpretación numérica de la fórmula, A y B son variables numéricas, porque son signos, expresiones en un significado determinado, que pueden ser correctamente sustituidas por símbolos numéricos o numerales, que ya tienen un significado determinado. Acordaos que el símbolo era un signo que tiene un significado determinado en un cierto lenguaje, con lo cual, A y B todavía están indeterminados, pero tú los sustituyes por un numeral que ya está determinado. Las constantes lo son porque son símbolos, no son signos, o sea, las constantes ya tienen un significado determinado, sumar, ser igual a, mientras que A y B, el significado no está determinado, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser lo que te dé la gana, mientras que esto al cuadrado, paréntesis, igual, más, ya está determinado. Por eso, lo que os dice, lo que os dice aquí, las variables todavía son signos que tienen que ser sustituidos por símbolos que estén determinados, mientras que las constantes ya son símbolos porque están determinadas. Las constantes lo son porque son símbolos y no signos, ya tienen un significado determinado, tal, tal, por ello no pueden ser correctamente sustituidas por otro. Es fácil constatar que las constantes en nuestra expresión algebraica corresponden a otros tantos predicados terminales. 2 es predicado terminal o proposicionales, igual. Fijaos que el predicado aquí, igual, está relacionando esto y esto. Por así decir, en matemáticas se está relacionando esta proposición y esta otra proposición, con lo cual tendrías un predicado igual que está relacionando dos proposiciones. Es fácil constatar que las constantes en nuestra expresión algebraica corresponden a otros tantos predicados terminales, 2, y proposicionales, igual. Y las variables corresponden a sus argumentos terminales y proposicionales. En este caso serían simplemente en el ejemplo concreto serían simplemente terminales porque no estamos refiriendo a un término concreto. Ahora, si aplicamos esto por analogía a la lógica hay que distinguir entre constantes que van a ser predicados, proposicionales y terminales y variables que van a ser sus argumentos. Algo de esto nos ha salido ya con lo de argumento y predicado. Acordaos, el predicado corre, su argumento era Aristóteles. En Aristóteles corre, corre es el predicado y Aristóteles era el argumento. Solo que en lugar de poner Aristóteles vamos a poner X corre. Ahí ya tendréis una variable, tú en lugar de X puedes poner Aristóteles, Platón, Pedro, Juan y una constante corre, que va a ser el predicado. En este caso un predicado terminal. Vamos a irlo viendo esto con más detalle. En el caso de la lógica de proposiciones, o sea, porque aquí os he puesto el ejemplo con lo de Aristóteles corre con términos, pero aquí con proposiciones. En el caso de la lógica de proposiciones, si se sustituyen variables proposicionales equiformes según la regla 1, obtendríamos válidamente otras proposiciones. Expresiones dotadas de sentido que pueden ser verdaderas y falsas. Por ejemplo, el predicado proposicional I. Tú tienes P y Q. Esta I la veremos luego cómo se simboliza desde el punto de vista lógico. Va a ser como un triangulito mirando hacia arriba con la parte de abajo blanca. P y Q. Esta es una expresión que manifiesta la estructura sintáctica de infinidad de conjunciones lógicas válidas, sean verdaderas o falsas, que se sustituyen, que se obtienen sustituyendo las variables proposicionales P y Q con proposiciones. P y Q. Por ejemplo, P Juan es apóstol, Q Juan es evangelista. Digamos, resumido, sería verdadera. San Juan es apóstol y evangelista. O P equivale a llueve, Q equivale a la tierra está húmeda. Fijaos que son proposiciones, acordaos, proposición, una expresión o una fórmula que es capaz de recibir un verdadero o un falso. Si tú dices San Juan es apóstol y San Juan es evangelista, es verdadera. Llueve y la tierra está húmeda, normalmente suele ser verdadera. Dices, Antonio es católico y Antonio es protestante. Falsa. Bueno, en la iglesia en Alemania ya no se sabe, pero en fin, en general, habría que decir que es falsa. Sin embargo, como dice aquí, el uso de la simbolización de las variables en la formalización de las estructuras lógicas la debemos a Aristóteles. Esto ya lo comentamos un poco. Lo que pasa es que Aristóteles no se refería a las variables proposicionales, o sea, Aristóteles no utilizaba el i o el o para poner una proposición y otra, sino simplemente a las variables terminales. O sea, Aristóteles utilizaba las letras como variables en los silogismos por, digamos, por términos o por nombres. B es A. Perdón, beta es alfa, gamma es beta, gamma es alfa. Los hombres son mortales, los griegos son hombres, los griegos son mortales. Podéis poner aquí cualquier cosa. Es el silogismo típico en Bárbara. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, todos los griegos son mortales. De ahí la noción de silogismo. Silogismo quiere decir arte de combinar sin, combinar términos. Sin, con, quiere decir con, logia, términos. El silogismo es el arte de combinar correctamente los términos según unas reglas. Y aquí están las reglas, todas las reglas del silogismo. Por eso, fijaos, el silogismo es un cálculo lógico. No un cálculo matemático, pero sí es un cálculo. O sea, porque fijaos que cálculo quiere decir la combinación de símbolos según reglas. Por tanto, en lógica de términos o lógica de predicados, al sustituir variables terminales equiformes con términos equiformes, según la regla 1, obtenemos válidamente otras proposiciones. Acordaos, proposiciones, expresiones dotadas de sentido que pueden ser verdaderas y falsas, mientras que un término, el término no puede ser verdadero o falso. El término hay que combinarlo para que tengas proposiciones. Si tú tienes el predicado terminal ser hombre, la expresión equis es hombre es un esquema que expresa la estructura formal de una infinidad de proposiciones válidas que se obtienen sustituyendo la variable terminal equis con otros tantos términos. Según la regla que hemos visto, equis es hombre, Aristóteles es hombre, Platón es hombre, los griegos son hombres, etc. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si sustituimos variables proposicionales con términos y no con proposiciones llegamos a expresiones carentes de sentido que no pueden ser ni términos porque no tienen sentido ni proposiciones porque no tienen sentido alético. Por ejemplo, si tú dices si P entonces Q P tienes como proposición llueve y Q tienes como proposición la tierra está húmeda da lugar a la proposición correcta si llueve entonces la tierra está húmeda que en principio es verdadera digo en principio puedes secar la tierra o lo que sea pero bien en principio es una proposición verdadera o si tienes la si sustituyes P por llueve Q el círculo es cuadrado produce correctamente la proposición si llueve entonces el círculo es cuadrado en este caso sería falsa pero si sustituyes P lluvia y Q zapato fijaos que lluvia no es una proposición lluvia no es ni verdadero ni falso será verdadero hoy hay lluvia pero lluvia sin más no es ni verdadero ni falso zapato no es ni verdadero ni falso si tú dices si lluvia zapato no es ni verdadero ni falso y por tanto no puede ser una una proposición por lo cual digamos concluimos que todas las expresiones que contienen variables sean variables terminales o variables proposicionales las cuales si se sustituyen correctamente por términos o por proposiciones producen proposiciones se denominan funciones proposicionales en analogía con lo que son las funciones matemáticas cuyas variables pueden ser válidamente sustituidas sólo por términos que sean símbolos numéricos por eso no viene aquí la definición bien digamos que aquí ya precisando un poco más si somos una terminología más técnica hay que decir que mientras las funciones matemáticas son funciones relaciones entre conjuntos ordenados con valor número esto de momento vamos a dejarlo con una entrada un input que produce una salida un output produce un número que siempre son los números siempre son símbolos las funciones proposicionales son funciones predicados terminales o proposicionales con valor proposición esto es dándoles como entrada tú tienes como input un término o una proposición te da como salida como output una siempre una proposición o sea la característica de las funciones proposicionales es que siempre van a dar como resultado una una proposición un símbolo proposicional sea simple cuando has partido de predicados terminales x corre por ejemplo el resultado es una proposición simple si tú x lo sustituyes por pedro juan va a salir pedro corre juan corre o va a ser compleja cuando tú estés combinando proposiciones lo que hemos visto antes del p y q el caso de que lo de que hemos dicho juan es apóstol y juan es evangelista p y q aquí en este caso tú estás combinando dos proposiciones por eso son funciones proposicionales no recuerdo si bueno esto fue sobre todo esta fue la gran aportación de Frege porque Aristóteles había simbolizado solo las variables pero lo que va a hacer Frege es que va a simbolizar incluso los mismos predicados y así tenemos ya la lógica la lógica simbólica y fijaos por otra parte bien vamos a hacemos ya la pausa y luego seguimos para acabar de cerrar el significado este de función proposicional que va a ser para acabar de cerrar